Máscara 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 ¡Ay, lo quiero! ¡Ay, lo quiero! Quiero que me dé yo me gustaba, yo me gustaba la cámara y yo me creí que no, me pote Me potece, me potece Eh, yo no te la puedo, no te lo potece Qué te puede queuma, qué te quema la tierra